Que buena vida, que buena y loca vida Si tan solo me hubieran explicado que este juego se trataba de ser feliz, otra cosa sería Gracias a todos por estar presente en esta bella noche Espero humildemente que disfruten del concierto y vuelvan con una gran sonrisa a casa Preparen un café y prendan un delgado y fino porro en nuestro honor Salud Yo, pasé de sentirme mal a enrolarlo todo el día G, 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 de noche y de día Con el sol sonriendo o la luna más fría La varita prendida siempre ha sido mi guía Me decían que si fumaba no lograba nada Y hoy cada que prendo sale otra letra soñada De nada, solo estoy pasando el dato para que pasen el rato Más bien lo prendan de rato Y no se asusten que lo único que pega aquí es el hambre Si hay peligro no me busquen, si hay hierbita porfa y amen No se claven ni se traben con aquel polvito blanco Sé que a veces está lindo, pero bájale, no tanto La vida es una fiesta, más tú decides los juegos Y yo siempre estoy dispuesto pa' fumarnos algo nuevo Dame el fuego y otra moña, no te olvides de la sábana Si hay un porrito, fúmalo, si hay una rima, clávala Acostado en mi cama siento que el humo llama No me ames, mejor fuma y así no hacemos drama Mejor vivir feliz y mantener el alma sana Por eso me verás prendiendo hasta que me salgan canas Acostado en mi cama siento que el humo llama No me ames, mejor fuma y así no hacemos drama Mejor vivir feliz y mantener el alma sana Por eso me verás prendiendo hasta que me salgan canas De cristal solo la pipa, mañanero puntual cita Y esto se contagia rápido como si fuera equipa Cae la noche, fume y fume, siento que de tono sube blancas nubes Mi Monchit Reggio se presume y entume tu tiempo Cuando bien te coloca Y sé de casos que le abrió la mente y le cerró la boca Así que tome nota, na' mejor toma una Miller Y pide una White Walker, ten el número del dealer Solo dile que no tarde porque estoy en modo fresco No tengo a la que quiero, más fumo lo que merezco Siempre lleno el frasco, que en mi clica no falte Y si el humo te molesta, no critiques, solo salte Que aquí nadie se aguanta, algo que no es necesario Los problemas como el face, solo borrar comentarios Disfruta tu momento, apréndete lo bueno O prende ese veneno, total todo lo quemo Acosta tú en mi cama, siento que el humo llama No me ames, mejor fuma y así no hacemos drama Mejor vivir feliz y mantener el alma sana Por eso me verás prendiendo hasta que me salgan canas Acosta tú en mi cama, siento que el humo llama No me ames, mejor fuma y así no hacemos drama Mejor vivir feliz y mantener el alma sana Por eso me verás prendiendo hasta que me salgan canas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.